¡Suscríbete al canal! Me encontré un peso, lo que vale es su presencia Te estoy partiendo como quiero, estoy sonando bien a pleno Le disparo con mortero, en realidad yo mantengo la esencia ¿Quién quiere que gane? ¿El berretil o la inteligencia? ¿Cómo se la foto contra el papo? Yo entro radiando y a vos te pego un sofapo Menuda contestación, porque te voy a disparar con esta improvisación Me la follo, te lo aseguro No, quiero ver el puto futuro Tío, no, eres mi colega Broken si despega y contigo juega No te lo tomes a mal, tío Hoy yo te voy a joder Ya todos saben que él va a perder Que habla de carlitos, eso que no hay en la ayer El hijo de Dominic, que no sabe qué hacer Votas por él, no lo entiendo Esto te va a quedar y los recuerdos Votas, votas por él, no lo entiendo Porque no te paras pa' que puedas defenderlo Pero el doble tiempo lo tira en hebreo No se te entiende un carajo Y si te miro a la cara es porque tranqui, me relajo En realidad, yo hago historia Anda a llorar con tu papi Que Cacha tiene viaje a Colombia A la muerte se la mira a la cara Con la vida que tengo no le tengo miedo a nada Pero este solo vive en un cuento de hadas Yo tampoco le tendría miedo a nada en la improvisación Si mi viejo siempre me daría la razón Porque rapeando soy un MC Su padre está presente y no lo digo por él Lo estoy diciendo por mí No sé qué cojones dice Le falta léxico, que me pongan alguno Que no sea anoréxico Yo me follo a este chiquillo El premio para él os va a ser un bocadillo Una voz mejor, tú elígelo No pasa nada, mi bro, buenísimo Tengo léxico, no le pongáis un anoréxico Por favor, no me pongáis un cancerígeno En mi ciudad ya estoy feliz Vengo y me lo cargo Tú eres el arcano Pero no me superas improvisando Dáis réplicas y es por algo Te toques y te enamoro el beso del arcano Que no se note tanto Que no se te ha dejado de cine Y tú antes has hablado de mi récord Guinness Yo improviso de verdad Yo tengo la calidad Yo tengo el buen rap Pero bueno, sabes que lo hago, no está mal No le votéis a él por el miedo a cada local Puta mano arriba, loco Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Lo siento, loco Voy a humillarle y no decanto Estoy haciendo flows tranquilo, hermano Y siempre yo lo espanto Quiebro su cerebro Las réplicas injustas Si te gustan las pollas de negro Que no se note tanto A la mierda Todo contigo No te quejes Que ves que yo te elimino La carrera la gano follándote a 10 batallas Es lo que pasa, cabrón Fin del mundo De toque Yo soy el campeón En esto lo hago bien Y sí que soy convexo Qué raro un español Hablando de sexo Lo hago bien Y esta mierda en viste Inver, lo estoy cogiendo No estés triste Yo soy inteligente Yo no hablo de sexo Yo te follo dulcemente Hijo de puta Esta es la mejor edición Porque el embaje está de host Y el lobo estará de campeón Cuidado Él habló del campeón También habló de los jueces En la otra ocasión A este ya le gané A este en diciembre le doy pelea Y a ese nada más no le gano Porque no rapea Porque no rapea Entonces improviso con esto Y que la crea Porque no pasa nada Quería las noticias Toma portada de primera plana Primera plana Así que tómame una foto Me gusta que mi culo Sienta terremotos Polla, polla Como mucho escroto Dime Invert Ya me gané tu voto Dice que quiere su culo Terremotos Chavales, chavales No, no, no No hay tango No hay tango hermano No hay tango Cállense, cállense un momento No hay tango hermano Lo que pasa es que hay jurados ciertos Quitando el piezas Que me parece un referente El resto son unos chupapollas El resto A tu banda No me importa Pues esa aplicación Navada Dice que es músico Porque lleva la flautra Travesera incorporada Con hip hop y ya lo siento Con el micrófono suelto grande Y ahora ya le reviento La réplica No la entiendo ¿Cuántas gotas tienen que caer Para saber que está lloviendo? ¡Vamos! ¡Gracias!